Bienvenido a Cancún en 8 Beat, tu canal chaburruco favorito del sureste y después de tanta espera Ahora te toca, bitch Hablar de Atari a fondo creo que no es necesario Todos sabemos que es la compañía que revolucionó la industria de los videojuegos Con un nivel de crecimiento y ganancias a nivel histórico sin precedentes Convirtió los videojuegos en parte de la cultura popular En especial la de las consolas caseras con el Atari VCS o 2600 Donde prácticamente el mundo entero, ricos o pobres, chicos y grandes jugamos en esa época alguna vez Atari Los juegos fueron increíbles, muchos de ellos versiones de juegos de Arcadia Que por la potencia de la consola, incapaz obviamente de generar las graficas de un arcade Pues estas eran más simples, pero de muy buena calidad Y el factor de diversión y de controles seguía siendo igual La cual fue una de las razones de su super éxito Uno de mis juegos favoritos de la consola es Berserk Que es el primer survival horror sci-fi action juego para una consola Está basado en un arcade de la compañía Sterren Como Sterren en inglés Que tenía la capacidad de crear más de 800 escenarios Y tenía sintetizador de voz Podías escuchar a los robots decir ¡Maten al humano! La historia de Berserk es digna de cualquier ciencia ficción ochentera Y me dicen que ya tenemos en vía telefónica desde la tumba Al maestro Carlos Bonsiváis para que nos lea La fecha espacial es 3200 y tú eres el último sobreviviente de un pequeño grupo de terrícolas Que vino a explorar el planeta Maceon Tu nave espacial ha sido destruida por los automaciones Nunca estás seguro en este planeta Aun cuando has destruido los gigantes metálicos o todo el malvado Salta desde donde te está observando Riendo como el maniático corres en pánico Y verás correr una y otra vez hasta volverte loco En esa era se le ponía mucha creatividad a las ilustraciones y las historias Para envolverte un poco más Por ejemplo ¿Sabían que los personajes de Dick Duke, los villanos, se llaman Puka y Fygar? Son ese tipo de detallitos muy chidos A ver vamos a ver como se llamaba el personaje que manejas en Berserk Man La jugabilidad es sencillita y chingona Tú puedes moverte en cualquiera de las ocho direcciones del joystick Y al presionar el botón disparas el láser en la última dirección que te quedaste Algo muy chingón y que yo no volví a ver hasta contra 3 de Super Nintendo Es que si dejabas presionado el botón Podías disparar en cualquiera de las ocho direcciones Quedándote quieto Como al estilo Resident Evil Era fabuloso tener las dos opciones porque podías disparar convencionalmente O podías dejar presionado el botón Y Verser que es de esos juegos Que podías jugar horas y horas Normalmente cuando uno jugaba Atari en esa era Te sentabas con tu Atari Ponías tu mochicito de juegos Y muy al estilo de las Arcadias Ponías un juego Jugabas unos minutos Después te pasabas al siguiente y así Pero con VCR por alguna razón Me puedo quedar horas jugando Tiene unos sonidos muy chidos Y a la vez la ausencia de música Hace que sea más terrorífico A mi si me tocó jugarlo solo Con tu pantallota ochentera En la oscuridad Uno de los primeros villanos conocidos En el mundo de las consolas caseras Fue Ibodotto O Otto el malvado Que tiene nombre de villano de película de Capulina Sin embargo Nos daba miedo en ese entonces Ahí viene el pinche Otto Corre Con su carita feliz Y tú de que te ríes Como muchos juegos de esa era Este juego era infinito De ahí su nombre Berserk o locura De saber que ese planeta Sería tu final De una forma u otra Eso le da una profundidad de terror Definitivamente un gran juego Que no puede faltar en tu colección de Atari O bájalo si estás emulando Como sea Y como siempre El Atari Te da la oportunidad Con los switches de dificultad De generar hasta 12 distintos tipos de juego Con robots más difíciles Con diferentes sotos malvados Super recomendable En el siguiente episodio De Cancún en 8 bit Ándale Peggy Ya préstalas Deja esa pinche rana Si así tengo la nariz ¿Cómo tendré la...? ¡Ay cállate cochino! ¿Cochino yo? ¿Cochina tú? ¡Chemarrana esta! ¡Chemarrana esta! ¡Chemarrana esta!